El M-R-A-N-D-I Esta es la noche del party Que se conecten con Ani Llamo todo el mundo, everybody Para que lleguen al party Esta es la noche del party Que se conecten con Ani Llamo todo el mundo, everybody Para que lleguen al party Ya les hace cálense, me las invito otra vez Unen silo fresco, relajao, miren ya llegué Soy el capitán, el anfitrión de esta fiesta Y el que no le guste pues te digo aquí no entra Y que nos llamen Babilonia esta noche porque hoy vamos a seguir Así se forme una pelea Y que nos llamen Babilonia esta noche porque hoy vamos a seguir Cuando da pa' mala que sea Es una noche calurosa Veo los dancers y chicas hermosas No se cual de todas ellas me toca Pero me fijo por la más preciosa Que lleguen al party De party en party, buscando mi brandy Yo quiero una nalga y aquí le dicen punani Yo sé que sí, póngase maliciosa como Mr. Andy Solo borracha pa' que me lo suelten fácil Y yo la vi con mini mini y pedí que esa noche solo fuera para mí Y hacia allá me fui con cara de ternero y sonreí Y ella volteó como con cara de que sí Sí, cómo no, dele usted primero Mientras yo me tomo un trago y observo bien su trasero Que lo tiene grande y voluminoso Así que se ve hermoso Déjeme tocárselo, me siento ansioso Me está poniendo sudoroso Ábrame un espacio para tosionar mi trozo Y avíseme si nos vamos ya de aquí Morena sexy, déjame olerte el party Esta es la noche del party Que se conecten punani Llamo a todo el mundo, everybody Para que lleguen al party Esta es la noche del party Que se conecten punani Llamo a todo el mundo, everybody Bueno les dejo Para que lleguen al party No detaquenla Levanten las manos que el five best quiere verla Este es el party y solo quiero tenerla Y someterla, y someterla Suéltala y agárrala, de nuevo sometela Muéstrale que tú eres el que la base es su prieta Que no se quede quieta, su cintura abrieta Dos a la de espalda que no sea tan discreta Que su destra su creta como andar en bicicleta Y luego que la existe de seguro no te suelta Y que nos llamen Babilana esta noche porque hoy vamos a seguir Así se forma una pelea Y que nos llamen Babilana esta noche porque hoy vamos a seguir Con todas malas DC Dame un paso más, da un paso más, da un paso más Que serás fuerte y duro Una requisa más, una requisa más, una requisa más Amarrada y consta en guta Bate la vuelta a Getle Bate la vuelta a Getle Y pon aquí tu Y que nos llamen Babilana esta noche porque hoy vamos a seguir Así se formó una pelea. Vamos a la mala gente. Esta es la noche del party. Que se conecte en Polanyi. Me gusta la mala gente. Llevanda al mundo Everybody. B passar Wellsey en Alpani.